Hey, this is B-Way, the applause. Hola, ¿qué tal? Soy Soraya Palacios, soy Cell System Lead y la verdad es que no sé qué voy a hacer, pero me da miedo porque está aquí mi papá. Yo nunca he tomado una cerveza durante una reunión. Yo creo que sí, porque he tenido reuniones con una cerveza en realidad. Y lo chévere es cuando tú tienes invitados externos, tú le ofreces cerveza y se mueren de la emoción. O te dicen, yo nunca he aceptado un trabajo o cambio de posición sin experiencia. Yo también. Desgraciadamente somos igualitos, somos igualitos. Yo creo que es la calidad de Nike Manager que tienes. No, 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 no.